La camita por favor ¿Estamos? ¿Estás en vivo? ¿Alguien está en vivo? No, dale, arranca Gurí Bueno Rubén, buenas tardes Vimos dos equipos ¿Se puede confirmar alguno para la mañana? Bueno, buenas tardes No, vamos a esperar hasta mañana Algunos jugadores Dos o tres tenían ahí unos golpes Que todavía le quedaban el partido el otro día Hoy ya quedamos concentrados Creemos que se van a recuperar Y después ahí ya tenemos resuelto Con el equipo que arranca el año ¿Vin mal o probaste un equipo con línea de cuatro? Sí, sí, nosotros habitualmente Muchas veces ensayamos Posicionamientos Defensivos ¿Quiénes seríamos los tres jugadores Que están en medio golpeados? Algunos de los que jugaron el trio a los 90 minutos Creemos que Que van a estar bien Vamos a ver ¿Qué pudiste rescatar Ya unos días después del partido De los cuatro partidos de Sábado? Bueno, fue un partido duro Como nosotros preveíamos Hicimos un partido aceptable Del aspecto colectivo Y físico Nos faltó más juego Y sobre todo volumen de ataque Hicimos un segundo tiempo Bastante mejor que el primero No pudimos Generar acciones de peligro Reales Creo que a los dos equipos Le pasó lo mismo Lacan tiene buenos jugadores Y creo que el campo de juego no colaboró mucho Como para el partido Para que el partido sea de mejor relieve técnico Puede que aparezca algún jugador que no haya sumado tantos minutos en este tiempo ¿Pensando en mañana? ¿Pasó Tapia, por ejemplo? Bueno, vamos a ver Como dije anteriormente Nosotros ya quedamos concentrados ahora Iván ya está recuperado Hizo una buena semana de entrenamiento Así que él va a jugar de arranque Ah, bien ¿Pocho va a concentrar? Sí Sí Él ya estuvo en la enta médica Todavía no está en plenitud Pero queríamos que vuelva nuevamente a estar con sus compañeros Es un jugador muy querido por sus compañeros Con nosotros, con Dorado también Con personas, con personal Así que digamos fue una Una muestra de confianza hacia él Para que ahora que está más cerca de volver a jugar Vaya recuperando la confianza De las dos, voy a elegir una Tranquilidad porque no me convierten O preocupación porque no genero tanto Un poco cada cosa Un juego cada cosa Es un juego que se juega todo el tiempo con y sin pelota Y bueno, en los últimos dos partidos Mejoramos bastante la estructura defensiva Y a eso tenemos que agregarle mejor calidad del juego Y goles Rubén, está claro que cuando arranque la Libertadores Va a ser la prioridad, entiendo yo Ahora el campeonato local estás ahí Medio viendo qué pasa A mitad de torneo ¿La Copa Argentina pasa a ser el objetivo principal a corto plazo? Bueno, no diría un objetivo a corto plazo Sí, obviamente es un torneo que le vamos a dar mucha importancia Como lo hicimos el año pasado Dijiste que no vas a rotar Recién marcabas eso Vos siempre intentás ponerlo mejor Sí, sí Mañana vamos a poner la entrada A los jugadores que estén en plenitud física En cuanto a la Copa Argentina Sí, es un torneo Le vamos a dar la importancia que corresponde El año pasado jugamos cinco partidos Vamos a ver si este año podemos jugar seis Siempre hablas de la paridad que hay en Copa Argentina ¿Cómo se trabaja este tipo de partidos? Para que los jugadores no se confíen Un rival que es menor ¿No? Porque hay otra categoría ¿Cómo se trabaja eso? No, nosotros no estamos en condiciones de Tener una excesiva confianza contra ningún rival Y aparte nunca lo hemos hecho Le damos a este partido la misma importancia Que le dimos al otro día Que casi iba a un huracano Que le vamos a dar el fin de semana contra ni uno El año pasado hicimos una buena Copa Argentina Pero no pudimos jugar la final Llegamos hasta la cena Vamos a ver si este año podemos mejorar Rubén, se habló mucho en la semana O del fin de semana De lo que dejó la fecha De los siete defensores con los que terminó Boca ¿Qué te pareció? Y no acostumbro mucho a hablar de lo que hagan los rivales ¿Te parece mal? Como no opino de los rivales Trato demasiado tengo con mi equipo Cada equipo juega como pienso su entrenador Y más que nada por las características de los colegios Que en el colegio les cuento Después a veces Depende del gusto de cada uno Rubén, viste que ustedes los entrenadores Una vez que terminan los partidos Los repasan, los vuelven a ver, lo analizan Una vez que viste nuevamente Huracán San Lorenzo Decís, así no hay que jugar más O te fuiste conforme No, yo creo que si el campo de juego Hubiese estado en buenas condiciones Los dos equipos hubiesen jugado mucho mejor Técnicamente ¿Sí? ¿Vos decís que fue por el campo de juego? Para los dos equipos, ¿no? Porque Huracán también tiene jugadores hábiles Y con buen desarrollo técnico Caso Soñora Fertoli Masanti Puseto También tuvieron muchas dificultades A la hora de construir juegos Aparte Yo creo que eso pasa en cualquier partido Que uno pueda ver En el fútbol actual Que se juega con mucho vértigo Hay poco tiempo para pensar Poco espacio para maniobrar Donde hay mucha fricción Es difícil ver un partido Que salga bueno En un campo que no lo esté Pero bueno Eso es perjudicial Para los dos equipos Rubén ¿Es un tema plantear? Este de los campos de juego Porque se ha visto muchos terrenos En este inicio de campeonato En mal estado Lo que pasa es que coincidieron Dos cosas al mismo tiempo El clima Hace mucho calor Entonces Los campos se secan rápidamente Y a veces La necesidad es económica Los clubes Donde los estadios Se utilizan para los recitales Son dos cosas Que coinciden al mismo tiempo Nada más que eso Rubén ¿Y cómo mejorás eso? En los campos de juego Que están buenos Salen mejores partidos ¿Cómo? Es lógica pura ¿Cómo está Ferreira? Mejoró bastante Todavía no tiene La alta definitiva Rubén ¿Te puedo preguntar por Remedy? ¿Por qué no se concentra Para los partidos? No sé si por ahí Para este lo influís En la lista Pero por qué no se concentra Si lo podés explicar Porque En este caso Hay otros compañeros En esa posición ¿No? Lo voy a lo hago Más extensivo Ya que me lo preguntan Cuello también Ellos recién llegaron Al club ¿Entendés que es una pregunta lógica? Porque Fueron dos refuerzos Por ahí No sé si es lógica Un cuerpo técnico Pone a los que están En mejores condiciones De eso se da cuenta Al jugador Lo más importante Y nada Después Los jugadores Que se fueron incorporando Con el correr del tiempo Algunos Ya incluso Después de la pretemporada Es obvio Que uno tiene que Darle un tiempo Hasta que se vayan acostumbrando A la forma de trabajar Que es muy intensa A la característica De juego del equipo A la presión En un club grande Como este Hay una sumatoria De factores A ver A Mende Todo eso Lo que venís comentando Se notó también Mucho Pero en el primer tiempo Muy ofuscado No, no La verdad que no Lo normal La verdad que no sé Con muchos movimientos Por eso Con muchas directivas Puede ser Sí Porque fue un partido Muy friccionado Entonces Tenemos que tratar De Friccionado Por el campo de juego Había mucho viento Si ustedes Prepararon ese detalle En el primer tiempo Lo tuve a favor Un alcance Uno nuestro Eso permitía Que muchos pases largos Incluso uno Del arquero El rival Llegó hasta En nuestra propia área Entonces eso Te exige Mayor rigurosidad En el posicionamiento A veces hay que Jugar incómodo Aunque uno lo quiera En el primer tiempo Mejoramos mucho Podemos jugar Mucho más tiempo Con campo rival Y bajaron casi En el patio del arco Pero no pudimos Y ganar Jugada de ataque Así que Se luchó más De lo que se fue Tenemos que Mejorar En ese aspecto El nuestro todavía Es un equipo En formación En formación Recién hace Un poquitos días Terminamos de armar El plantel Tenemos que Trabajar Buscando crecer Ser cada vez más confiable Jugar mejor Jugar mejor al fútbol Y poder Aspirar A tener buenos resultados Ruben En caso de pasar mañana El rival Sendría De Tigre Y Chacarita Un partido Que todavía No tiene una definición ¿Se mire un poco de reojo Lo que puede llegar a pasar Entre Chacarita y Tigre Y esta definición Que todavía no tiene? No, no La verdad que Sinceramente Si te dijera eso Que estoy tratando De la definición De Tigre y Chacarita Pensando en el partido De nuestra mañana Si todo sale bien Veremos Quién nos toca ¿Es la hora que esté el lugar En la Copa Argentina? Y la verdad que No tengo Una opinión Enfermada En eso ¿No? Si te contestaría Rápidamente Sin pensarlo Sería algo Que no evalué Seguramente Creo Si no lo han puesto todavía Con la animativa O sea Rubén Por las características De Tapia De Iván Tapia ¿Sentís que tácticamente Para que él juegue Tenías que cambiar El esquema De una línea de cuatro Cuando empezaste a probar De hoy? No, no No, no Porque Él es un jugador Que no puede dar Posición de pelota Tiene muy buena técnica Muy buena pelota parada Siempre Para mí Los sistemas Son secundarios Porque responde A las características Un ideal El jugador Porque vos a veces Puedes poner Muchos jugadores De ataque Pero si no Tienes una buena Construcción De juego No son abastecidos Quienes juegan En los últimos 20 Y 25 30 metros De la cancha Como nos pasó Nosotros de Coría Jugamos Los 90 minutos Con tres delanteros Pero no pudimos Construir acciones Que me permita Los delanteros Tener Un posicionamiento Digamos Cómodo O certero Para poder Después Definir Rubén Recuperás Un jugador Importante Como Ceruti ¿Está por unos minutos? ¿O crees que todavía Le falta? ¿Lo vas a ir llevando De a poco? No Ya tiene la alta médica Está trabajando Con normalidad Y después Obviamente La sumatoria De partidos Después de tanto tiempo De jugar Es la que se va llevando A la plenitud Pero bueno Es un jugador Muy querido Por sus compañeros Por su comportamiento Por nosotros también El cuerpo técnico En un muy buen momento De él Tuve una lesión Pero está recuperado Y bueno Estamos contentos De poder tenerlo nuevamente ¿Peruchino? ¿Concentra de vuelta De Rubén? Peruchino Sí, sí Ayer viendo Quino y Chacarita El lunes El lunes Domingo a la noche Domingo a la noche Viendo Quino y Chacarita No se vio Porque son muy buen campeonato No, el informe Que tenemos nosotros De esa cancha Generalmente Está en un buen estado Y aparte El partido fue el lunes Por la noche Y llovió Perdón El partido fue el domingo Por la noche 21 a 45 Y después llovió el lunes Sí Creemos que es un buen campo de juegos Gracias Rubén Gracias Rubén Gracias Rubén Gracias Rubén Muchas gracias o Manuel